La primera dama ayer Hugo, agárate su palito de la boca, por favor Qué tiempo, Lito Ahora no hay nadie Te haces opinario, ya te lo dices Bueno, ¿está? ¿Ya que estás? No decías que se la daban ayer Bueno, ¿tienes su calor? ¿Tienes la boca? ¿Cómo estás ratito? ¿Oye? ¿Cómo estás ratito? ¿Oye? ¿Cómo estás ratito? ¿Oye? ¿Tratándome a ver el pesado? ¿Me mueves el pesado? Es que haría por sus miratitos morir, ideas son mías ¿Para? Seguro que me va a morir ¿Qué? ¿Estás celosa ahora? No Sí, sí ¿No me oíste? ¿Eh? ¿Te ibas a rentar el telefono para el celular? Sí, ahora hace mucho calor, mejor otro día ¿Cuánto día? Hace una semana que estamos sin telefono Y bueno, con ese calor no hace falta Claro, vos porque no tenés que lavar los platos Bueno, está bien, mañana lo regalé Mañana, mañana, vos siempre mañana, mientras tanto, porque me probé Vita, me parece irme a ver para tanto, ¿no? ¿Sos capaz de dirigir? ¿Pero quién discute? ¿No quién? Yo sí, yo sí Ya está, ya sé que desde hoy tenían ganas de pelear, vos No, nada Si escuchás, no sé para qué preguntás Y le hiciste con yo, le hiciste ganas de pelear Vita, más de mi Que la vamos a dar una rueda, ¿no? Primero me la traes a tratar y después me compro ya. Hasta el último que me debería encontrar, ¿no? Que la comida está fría, que la comida está caliente, que el café va muy cargado, lo que no te oíste. Ese es el señor que me dice una persona. Y cuando yo te pregunto por el telefón... Es que siempre me preguntás por el telefón, Vita. ¡Siempre! Ese es el que la veo buscando un agua fría. Yo no sé, lavarlo como quieras, pero déjame tranquilo. Lavarlo con el agua fría. Lavarlo con el agua fría. Y ya está. Los agresores. Los agresores. Tres. 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 ¿Quieres que te saque tú como vos también? No, pero no sigas más Se fue a hacer peor, Lita, ya sabes Sí, pero con este calor Me quedas ahí en el calor Bueno, está bien, sé lo que quieras Pero después no te quejes, ¿eh? Ahí viene Tito ¡Tito, Tito! ¡Vení! ¡Pasá, pasá! ¿Para salir hoy? No sé Ahí viene Tito ¡Tito, Tito! ¡Vení! ¡Pasá, pasá! En este tiempo, uno tiene ganas de hacer nada No te viste poco ¿Te acordaste? Sí, es que uno no tiene ganas de dormir tampoco Bueno, pero venía a trabajar La pasada de sábado, Lita ¿No saliste? Además, no sé Vamos a ver qué dice Tito ¿Y andar? ¿Quién te dice algo? Vamos a ver qué dice Tito ¿Qué dice Tito? ¿Qué dice Tito? El próximo jueves ¿Otra semana más? ¿Y se lo quiera pasar de nuevo? Sí, Lita Quiero la última vez que me intentó arreglar tu hermano Claro ¿Para la ventana tiene el polo? Mira, Lita No vas a hacer cosas sin necesidad de estar grande Es solo para la ventana Pero, Lita No me vas a negar, ¿qué? Yo no niego nada Yo digo que tengo tiempo tan muy como la cosa de esta casa ¿Por qué no se levanta el televisor y el balcón? Ahí tienes la ventana de nuevo Chorreando como 10 días ya No te deberás hacerle el choca Porque esto es un poco de romper de la casa, ¿no? No Bueno, sí, tenés razón Pero ahora callate, por favor Porque Tito está por llegar Y siempre que llega nos me encuentras discutiendo Tito, Tito, vení, pasá, pasá Tito, vení, pasá, pasá Sí Tito, vení, pasá No sonahr intentional Cosa